No tan rápido, Conejito Angel. No querrás dolor de pancita. ¿De verdad necesitas comer más que eso? ¿No lo crees? ¡Aún no es hora de jugar! Ya sé que quieres irte. Solo tres mordidas más. ¿Dos más? ¿Una más? ¡Por favor! Pequeño, ¿te sientes bien? ¿Entonces por qué se te atoró una zanahoria en la garganta? ¿Por qué necesitas agua? ¿Por esa gigantesca nube de aterrador humo negro? Tomaré eso como un... ¡Sí! Me preguntaba qué era la amistad. Hasta que su magia me quisieron dar. Aventuras y versión. Es fuerte y fiel. De gran corazón. Ser amable. Es la solución. La magia lo hace aún mejor. Porque es My Little Pony. Y por siempre habrá una gran amistad. My Little Pony. La magia de la amistad. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Una horrible nube de humo! Viene hacia acá y... ¡Ay! ¡No seas una pony tan asustadiza! ¡Solo soy yo! ¡La futura campeona de dominar el balón en ecuestria! ¡Cuarenta y seis! ¡Cuarenta y siete! ¡Eso merita una celebración! ¡Ay! ¡No, Pinkie Pie! Este no es momento de celebrar. Es momento de alarmarse de... ¡Oh! ¡Voy a necesitar globos! ¡Uno para cada pony de Ponyview! ¡Ay! ¡Hay humo! Y en donde hay humo hay fuego y... ¡A ver! Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Cincuenta y cuatro! ¡Cincuenta y cinco! ¡No! ¡Esperen! ¡Piñate! ¡Ay! ¡Pinkie Pie! ¡Tengo que empezar de nuevo! Todas. Tendremos que empezar de nuevo. En una nueva aldea. Porque la nuestra va a ser... ¡Ribble Dash! ¡Esperen! Oh, por favor. Esta es una emergencia. Necesito que todas las ponis... ¡Escuchen bien! Hay humo esparciéndose por toda ecuestria. Es lo que estaba tratando de decir. ¡Descuiden! Acabo de recibir una carta de la Princesa Celestia y dice que no proviene de un incendio. ¡Ay! ¡Qué alivio! Proviene de un dragón. ¡Ah! ¡Un dragón! ¡Por todos los rollos de canela! ¿Qué hace un dragón adulto aquí en ecuestria? ¡Dormir! ¿Ah? Según la Princesa Celestia, está tomando una siesta. Sus ronquidos causan el humo. Debería ir al doctor. Eso no suena a nada saludable. Bueno, al menos no está roncando fuego. ¿Qué debemos hacer al respecto? ¡Yo te diré lo que debemos hacer! ¡Darle duro! ¡Toma eso! ¡Esto! Tenemos que alentarlo a tomar una siesta en otra parte. La Princesa Celestia nos ha dado esta misión y no debemos fallar. Si lo hacemos ecuestria, estará cubierta de humo los siguientes cien años. ¡Ah! Hmm. Hablando de siestas de belleza. Bien, amigas. Necesito que empaquen provisiones pronto. Nos espera un largo viaje. Nos vemos aquí en menos de una hora. ¡Bien, chicas! ¡Ya oyeron! ¡Ecuestria está en nuestros cascos! ¿Tenemos lo que se necesita? ¡Sí, podemos hacerlo! ¡Sí, podemos hacerlo! ¡Vamos a prepararnos! ¡Ah! 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 ¡Mucho mejor! ¡Adelante! ¡Vámonos! Ah... mejor... ¿no? ¡Ah! Bien, chicas, escuchen. Estoy trazando la ruta más rápida, pero debemos mantener un buen paso si esperamos llegar a la montaña al anochecer. ¿Montaña? El dragón está en aquella cuadra en la cima. ¿Se ve que allá hace frío? ¡Por supuesto que sí! Mientras más alto, más frío es. Pues yo traje mi bufanda. ¡Oh! ¡Hermosa! ¡Ay! Sí, claro. Eso te mantendrá tibia. Am... disculpa, Twilight. Estás ocupada, pero... Ajá. Podemos ir por aquí. Si me permite, solo un segundo. Ajá. Claro que hay que evitar eso. Entonces, am... estaba pensando que, am... tal vez... debería quedarme en Ponyville. Ajá. Ah, bien. ¿Me quedaré aquí? Espera, tienes que ir. Tu habilidad con los animales seguro nos será útil. No creo que pueda. No te preocupes por tus amigos de la pradera. Spike se hará cargo hasta que vuelvas. ¡Puedes contar conmigo! ¡Oh! Oigan, 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 esperen. No creo que esté listo para la labor, tal vez. Pero... pero... ¿Ah? ¿Estás segura que quieres que Fluttershy nos acompañe? Porque esa Pony le teme a su propia sombra. Solo nos va a retrasar. Solo está un poco nerviosa. Cuando nos vayamos apuesto que estará bien. ¡Ah! Muy bien, chicas. ¡En marcha! Pero... pero... ¡Ah! 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 ¡Guau! ¿Qué fue eso? Así suena cuando ronca un dragón. Es... es tan... alta. ¡Eso es una montaña! ¡Voy a volar allá para revisar! ¡Ay! ¡Espera! Creo que debemos subir juntas. Por seguridad grupal. ¡Ay! ¡Está bien! Escuché que lo único que brilla más que las escamas de un dragón son las joyas que usan para construir sus nidos. ¡Uy! Si juego bien mis cartas, tal vez pueda convencerlo de que me dé unas cuantas. ¡Bienvenida a mi cueva, Rarity! ¿Quieres un diamante? ¡Rar! ¡Aaah! Chicas, esto no es cuestión de gracia. Fluttershy, eres experta en criaturas salvajes. ¿Cómo crees que será este dragón? ¿Fluttershy? ¡Oye! ¿Qué estás esperando? ¿Una invitación? ¡Oh! Creo que tengo una en mi mochila. Es que... está... muy... empinada. Porque esto es un risco. Tal vez podrías, no sé, volar hasta aquí. ¡Tú puedes, Fluttershy! ¡Solo hazlo! ¡Agita esas alas! Oh. Está bien. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Oye, no tenemos tiempo para eso. ¿Qué estás haciendo? Necesito esto para llevarla a la montaña. ¡Ay! ¿A la montaña? ¡Se van a tardar mucho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Descuida, Twy! ¡Estaremos allá en segundos! ¡Woohoo! ¡Gané otra vez! Ay, van 35 juegos seguidos. ¿La mejor de 71? ¡Al fin! ¡Llegamos! Te dije que tardarían mucho. ¡Es tu turno, Fluttershy! Pero es muy... ¡Ancho! ¡Hazlo, Fluttershy! Deberíamos estar más adelantadas. Podrías dar un gran salto. Yo... ¡No lo sé! ¡No hay nada que temer! ¡Solo es impulso saltar y caer! ¿Lo ves? Lejos no está. Tus patas mueven más. Solo hazlo y verás. Salta y brinca. No hay más. ¡No tenemos tiempo para esto! Saltar y brincar. Tus patas mueven más. Saltar y brincar. 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 Está bien. Aquí voy. Con cuidado. ¡Eso! ¡De qué se lo logras! Saltar y brincar. ¡No mires abajo! Creo que olvidé saltar. No hagamos ruido. Según mi mapa, estamos entrando a zona de avalanchas. Un ligero sonido podría causar un desprendimiento. Una, una zona, zona. ¡Shh! ¡Avala! ¡Vamos! 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 ¡Ay, no! ¡Auxilio! ¡Qué horror! ¿Todos están bien? Lo estoy gracias a ti. ¡Hagámoslo otra vez! Por eso una chica siempre debe traer accesorios adicionales. ¡Ay, que haya traído la tiara que combina con esto! Creo que tenemos mayores problemas que hacer que nuestro vestuario combine con nuestras cerraduras. ¡Oh, lo siento! ¡Ay, no es para tanto, terroncito de azúcar! No, solo tendremos que... ¡Ay, entre por esto! ¡Mil disculpas! ¡No fue tu culpa! ¿Aún crees que fue una buena idea traer a Fluttershy aquí? Estamos por averiguarlo. Ya llegamos. Rainbow Dash, despeja el humo con dos alas. ¡Ajá! Rarity y Pinkie Pie, van a distraer al dragón si algo se complica aquí adentro. Apple Jack, lista con manzanas en caso de que decida atacar. Pero eso no debe pasar, porque Fluttershy hará lo necesario para despertarlo. Y entre nosotras dos de seguro lograremos hacerle entender por qué se tiene que ir. ¿Todas las pones listas? ¡Excelente! ¡Vamos a entrar! Entonces, ¿cómo despertamos a un dragón dormido sin que se moleste? ¿Fluttershy? ¡Ay, no puede ser! ¿Qué esperas? ¡Tenemos que hacerlo! ¡Ahora! Cada... ...segundo más que ese dragón. ¡Dragón, él merece el cobre de él! ¡El juez sí que se cobre de él! No. No. No puedo entrar en la cueva. ¡Qué bien! ¡Ahora también le asustan las cuevas! No le temo a las cuevas. Le temo a los... ...dragones. ¿Qué dice este roncito? Le temo a los... ...dragones. ¿Qué? ¡Le temo a los dragones! Pero Fluttershy, tienes un gran talento para lidiar con toda clase de animales. Sí, porque no son dragones. ¡Ay, por favor! Te hemos visto acercarte a una horrible mantícora como si nada. Sí, porque eso no era un dragón. ¡Spike es un dragón! ¡No le temes a él! Cierto, porque no es un dragón gigantesco, aterrador, con dientes enormes, escamas filosas, cuerno horrible, lanza humo completamente adulto y devorador de ponis de un bocado. ¡Pero si le temes tanto a los dragones, ¿por qué no dijiste algo antes de venir hasta aquí? También me dio miedo. Todas le tememos al dragón. ¡Yo no! Casi todas le tememos al dragón. Pero tenemos un trabajo que hacer. Así que entra con Twilight y demuestra quién eres. Yo... Yo... No puedo... Hacerlo. Ay, Fluttershy. Voy a entrar. Tal vez no esté consciente de lo que hace. ¿Verdad? ¡Oh, sí! ¡Claro! ¡Va, conmigo! ¡Señor dragón! ¡Disculpe! ¡Señor dragón! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Despertó! Por favor, permítame presentarme. Me llamo Twilight. ¡Sparkle! Y mis amigas y yo somos residentes de Equestria. Ponyville, para ser precisos. Vinimos a pedirle que busque otro lugar para tomar su siesta. Es que parece estar roncando muchísimo. Y cuando lo hace, lanza una terrible nube de ojo. Equestria no sobrevivirá cien años bajo una broma oscura. Y... Lo entiende. ¿Cierto? ¿Entonces buscará otro lugar para dormir? ¡Ah! 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 Lo siento, Pony. Permítanme, chicas. Lamento mucho interrumpirlo. Pero no podía irme a casa sin decirle que tiene unas hermosas escamas. ¿Y esas escamas tienen que estar ocultas en una fea cueva por cien años? Personalmente, creo que debería dejar su siesta y salir allá a presumirlas. Obviamente será un placer para mí cuidar de sus joyas mientras no está. Estuve muy cerca de conseguir ese diamante. ¿Querrás decir de ahuyentar a ese dragón? Ah, sí, claro. ¿Y eso qué es? Ay, cariño, te ves ridícula. ¡Exacto! Hacer reír es la mejor manera para poner a alguien de tu lado. ¡Hola! Al parecer no le gusta reír, ni los colores. Bueno, se acabó. ¿Ya probamos persuasión, encanto? ¿Cómo se llame lo que hace Pinkie Pie? ¡Es hora de dejar de perder el tiempo! ¡Voy a entrar! ¡Rainbow, no! ¡Sal de aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Escúchame, amigo. Solo porque eres grande no significa que seas un bravucón. Tal vez tienes dientes grandes, escamas afiladas, lanzas humo y respiras fuego. Pero no tienes derecho. Repito, no tienes derecho a herir a mis amigas. ¿Entendiste? ¿Y bien? Pero es a Rainbow. ¡Me pateo! Y yo lamento mucho que lo haya hecho. Pero eres más grande y debes comportarte. Y deberías evitar tomar una siesta donde tus ronquidos son un riesgo de salud para otras criaturas. Pero yo... No quiero oír peros, amigo. Ahora, ¿qué tienes que decir en tu defensa? Pregunté, ¿qué tienes que decir en tu defensa? Ya, ya. No tienes que llorar. No eres un dragón malo. Solo tomaste una mala decisión. Ahora empaca tus cosas. Tienes que encontrar un nuevo lugar para dormir. Es todo. Así es. ¡Venga y ahora lo eres! Lo hiciste. Sabía que lo harías. Te dije que vuelvas aquí. ¿Cómo soporta a Fluttershy estas pequeñas cosas peludas? Spike, escribe esto. Será un placer. Querida princesa Celestia, me complace reportar que el dragón ha abandonado nuestra bella tierra. Y que mi amiga Fluttershy fue quien lo convenció de irse. Esta aventura me enseñó que no debes perderla fe en tus amigas. Pueden ser una increíble fuente de fuerza y pueden ayudarte a superar incluso tus peores miedos. Siempre tu leal alumna, Twilight Sparkle. ¡Twilight! ¡Tienes que venir a ver esto! Está solo cinco minutos de un nuevo récord. ¡Mil veinticuatro! ¡Mil veinticinco! ¡Mil veinticinco! ¿De qué se ríen? ¡Ese horrible dragón volvió! Pinkie Pie, me asustaste. Digo, rompiste mi concentración. Descuida, Rainbow Dash. No todas las ponis pueden ser tan valientes como yo. ¡Mil veinticinco! Mil veinticinco! Mil veinticinco! Mil veinticinco! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.